información también que se ha generado aquí en nuestro país dos días después de las elecciones presidenciales hoy se llevó a cabo en palacio nacional esta reunión la reunión entre el presidente de méxico enrique peña nieto y el virtual ganador de la elección presidencial andrés manuel lópez obrador tras el encuentro el candidato ganador de la elección presidencial andrés manuel lópez obrador aseguró que esta reunión fue positiva en un marco de respeto dijo que acordaron llevar a cabo el proceso de transición pero que esto iniciará una vez que se emita la constancia de presidente electo también la presidencia de la república detalló que el encuentro entre el presidente enrique peña nieto y andrés manuel lópez obrador tuvo como fin precisamente que los grupos de trabajo se reunieran periódicamente para asegurar una transición ordenada detallada y transparente aquellos temas de carácter transeccional que lo requieran serán atendidos de manera coordinada de acuerdo a la información proporcionada desde en la presidencia de la república que se dijo al finalizar este encuentro fue un encuentro cordial amistoso importante porque tratamos temas que tienen que ver con la transición le agradecía al presidente peña por actuar de manera respetuosa durante el proceso electoral como lo dije la noche del domingo me consta que cuando un presidente interviene en las elecciones no hay una auténtica una verdadera democracia hablamos de varios temas hablamos de todos esos temas el tratado de libre comercio aeropuerto reforma energética hablamos de presupuesto hablamos de seguridad hablamos de Gracias por ver el video